Gracias a Dios, por un momento llegaba rápido, por un momento la pelota se frenaba, y bueno, gracias a Dios, nosotros subimos a voltear con esas dificultades y arrancamos con eso. No, se arrancó bien, las ilusiones siempre están, pero hay que tener piezas en la tierra y saber que el grupo va a necesitar muchos sacrificios para poder ver cosas. Muchas gracias. Gracias. ¿Se puede decir que se cumplió un sueño para hoy? Sí, en lo que esperaba el Almirante, con una teoría más para mí, también la oportunidad de entrar y poder jugar bien, porque estamos juntos en la cancha. Creo que puede darme granito de arena a este equipo. ¿Te tocaron lindos nele, no Mosquera ahí abajo, Sánchez? Sí, es bueno, pero por suerte lo puede controlar, lo puede aguantar y puede dar buen rendimiento dentro de los Sánchez. ¿Se nota la diferencia entre primera y la cuarta división? Sí, yo tuve instinta y sí, se nota mucho. Los centrales son más fuertes, encima tienen más experiencia en la cancha primera y tienen algunas bañas, pero es suerte lo puedo aguantar solamente. Se hizo un sueño además porque fue una victoria para estar puntero ahora en el campeonato. Sí, hicimos el día adelante, que eso era lo muy importante, el objetivo de nosotros y ahora seguir armando todo para adelante. Los compañeros apoyan y somos un grupo bueno unido y creo que podemos dar buenos frutos y estar ahí arriba peleando. ¿Qué te pidió Blas ahí cuando entraste, cuando te llamó para qué entrara? Me pidió que me quede ahí arriba y que aguante la pelota y que me tire un poco atrás para ayudar al equipo y más que nada que aguante la pelota ahí arriba, que descargue y que vaya a buscar adentro. Bueno, ahora este es el puntapié inicial para seguir luchándola. Sí, sí, la victoria nos da satisfacción a nosotros para seguir peleándola ahí arriba y a no bajarlo. Gracias Alex. Nada, nada.